Bien, soy Miguel de Miguel's Cars South Beach, Florida y ahora vengo con un tema que a mí particularmente me llama mucho la atención y es un tema que tiene que ver con el origen, el inicio de lo que son el mundo de las ventas en este caso venta de automóviles y no es otra cosa que el tema del hambre, del hambre de querer comerse a todo el mundo el hambre, el hambre en las ventas, ese deseo, ese deseo hipertérrito de querer hacer algo diferente ese deseo de querer hacer que el día sea productivo ese deseo de saber que vas a vender, esa convicción de que vas a vender esa seguridad de decir voy a vender un vehículo hoy, hoy voy a vender y en el mundo, en el universo de los vehículos, en la industria de automóviles el hambre es correlativo escuchen lo que voy a decir no solamente pasa por la motivación personal por ese deseo personal, por esos sueños personales el hambre no es otra cosa es un poquito duro lo que voy a decir pero en la industria de automóviles en el universo de los automóviles el hambre significa que tú haces lo que el otro no está haciendo eso es hambre eso es hambre en la industria de automóviles tú vendes tú te esfuerzas tú recorres una venta tú haces esa llamada telefónica tú tocas ese cliente tú inviertes esas horas tú llegas primero y te vas al final eso es tener hambre en el mundo de la venta de las ventas de automóviles no es otra cosa que tener más hambre que los demás no es otra cosa que desear más que los demás llegar a tu meta a la cuota que te han puesto mensual eso es el hambre no es otra cosa que eso hacer lo que los demás lo que el otro no está haciendo tú decides hacerlo tú decides tocar ese cliente tú decides invertir tu tiempo en una venta imposible tú decides en ir, recorrer toda la ciudad de Miami, loco para recolectar los documentos que son necesarios para hacer una venta de repente el otro vendedor no quiere hacer eso pero tú sí, tú sí como se dice en inglés you walk the extra mile ¿ok? haces lo que el otro no quiere hacer eso es hambre, loco no es simplemente despertarse y decirme voy a comer el mundo no, no, no es solamente eso es quitarle al otro es quitarle al otro la oportunidad de tener una venta el que tiene hambre hace bench hace más bench ¿entiendes? bench quiere decir que te sientas en la banca y esperas que llegue un cliente cuando el otro está almorzando cuando el otro está perdiendo tiempo en tonterías en su celular o cosas por el estilo eso es hambre hambre es quitarle la oportunidad a otro no es otra cosa que eso, loco es así de simple el que tiene hambre está pendiente de la venta está persiguiendo la venta durante todo el día llegas agotado a casa sí, es cierto pero ¿sabes qué? te mataste el día entero te liquidaste y te vas a sentir mucho mejor cuando llegues a casa después de una venta que llegar a casa sin haber hecho nada sabiendo que pudiste saberlo hecho y no lo hiciste eso es hambre hambre es quitarle al otro de sus manos lo que descarta lo que deja ir para que te lo comas tú eso es hambre hambre es acumular acumular oportunidades de venta durante el día eso es hambre hambre no es otra cosa que hacer lo que los demás no están haciendo eso es hambre es duro es muy fuerte lo que estoy diciendo yo lo sé pero es así cuando tú haces lo que el otro no está haciendo terminas cerrando más ventas ¿por qué? porque el otro se queda dormido tú aprovechas tú aprovechas que el otro está haciendo otras cosas irrelevantes paja por aquí pajita por allá ¿ok? mientras tú estás buscando la venta tú estás buscando la venta eso es hambre hambre es buscar una y otra vez la oportunidad hambre es mirar de cara a la oportunidad no darle la espalda como muchos hacen dejan pasar las oportunidades porque piensan que sí quizás mañana quizás más tarde no existe más tarde no existe mañana hoy 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 tienes que vender un vehículo hoy hoy tienes que vender un vehículo eso es tener hambre sí muchos dirán sí pero yo no quiero invertir muchas horas de trabajo y entonces el mundo de automóviles no es para ti loco es así de simple acá hay que tragarse el sapo acá hay que tragarse el sapo de mil horas diarias mil horas diarias no queda otra loco y a veces en tu día off en tu día de descanso tienes que venir tienes que hacer un dealer trade tienes que entregar un vehículo tienes que hacer una documentación por si no pasa una venta que ya tienes acumulada en fin hambre loco hambre es hacer lo que no hacen los demás hambre es poner esa cuota extra ok yo sé yo sé jode jode lo que digo yo lo sé pero así son así son las ventas de automóviles son duras loco son duras eso es hambre eso es hambre loco porque si no tienes hambre el otro toma lo que es tu toma tu oportunidad soy Miguel de Miguel's Cars South Beach, Florida muchísimas gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo gracias porque el canal es un éxito adiós chau chau